La candidata del PAN a la presidencia de la República, Josefina Vázquez Mota, aseguró que con el voto de las mujeres logrará la victoria el próximo 1 de julio y esta victoria será de todas las mujeres. Durante un encuentro con 2.000 mujeres y jóvenes de la sociedad civil realizado en Tepic, Nayarit, la banderada panista recordó que la elección del próximo 1 de julio no está decidida, como algunos lo afirman, y esta será la fecha cuando llegue a Los Pinos. Asimismo, la candidata aseguró que esta entidad ha carecido de buenos gobiernos y cuestionó la deuda pública contraída por el exgobernador priista Ney González Sánchez. Además, la banderada panista sostuvo que de llegar a la presidencia de la República no dudará en promover la modernización y el progreso del Estado, al ofrecer que rescatará a Nayarit del crimen organizado, de la deuda pública y la impunidad, la candidata presidencial señaló que faltan 30 días para votar por el México de libertad, de la democracia, de la equidad, de reconocer lo que hemos hecho bien los gobiernos del PAN. La candidata presidencial concluyó su visita al Estado con otro evento masivo celebrado en la cabecera municipal de Jalisco, en el que participó otro nutrido grupo de simpatizantes y militantes que le externaron su apoyo por la propuesta de que el programa de oportunidades continuará y crecerá.